En su primer día de trabajo que realizó por municipios de la montaña, el gobernador Ángel Aguirre Rivero ratificó el compromiso de su gobierno de dotar a las zonas indígenas de mejor infraestructura carretera, educativa y salud, pues solo así se detonará el desarrollo económico y productivo en esta zona de la entidad. Ante habitantes de Acatepec, Zapotitlán, Tablas, Copanatoyac y Xalpatlahuac, el mandatario estatal enfatizó que su gobierno brindará especial atención a municipios donde se requiera el trabajo y la solidaridad de las instituciones gubernamentales. Aseguró que se mejorarán los servicios de salud y educación, pero también seguirá trabajando en la disminución de los índices de muertes maternas en esta zona de Guerrero, por lo que celebró que la incidencia esté disminuyendo en gran medida por la presencia de la Brigada Médica integrada por especialistas cubanos, coordinadamente con los servicios estatales de salud. En estos cuatro municipios, Aguirre Rivero entregó despensas, chamarras, cobertores, tenis, ropa, molinos, manuales, juguetes, aguinaldos, mobiliario de cocina escolar, con una inversión de casi 5 millones de pesos, así como certificados de electrificación e instrumentos musicales, entre otros apoyos. También entregó a los alcaldes recursos para la realización de obras prioritarias y les ofreció apoyarles con la entrega de patrullas para reforzar la seguridad pública. Para Taxco al Día, Oscar Bonalfitz.